Claro, 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 también para trabajar la motivación cambia, uno se siente mucho mejor y ahora es importante tratar de adaptarse también a la altura, la aclimatación, el esquema que juega el profe y poder ayudar lo más rápido posible. Entiendo que el grupo te trata bien. Sí, sí, yo siento que estoy acoplado al grupo, me siento bien acá y espero que la cosa pase de la mejor manera para mí y para el grupo de este torneo. ¿Un profesional quiere jugar, quiere ser titular? No, eso viene con el tiempo, hay que pelear de puesto, hay grandes jugadores acá y en mi puesto hay muchos buenos jugadores como Jamayo, Alláñez que está haciendo muy bien y hay que pelear de puesto, hay que aportar grados de arena, todos somos importantes y al final los primeros que empiezan jugando en torneo nunca son los que terminan. Sí, la verdad que muy feliz por poder estar habilitado, era lo que tanto estaba buscando. Ahora tengo la ilusión de poder jugar y brindarme al máximo, estoy muy contento acá y espero demostrarlo en la cancha. Claro, uno se siente más motivado ahora. Sí, sí, la verdad que con la bendición de Dios ya está la habilitación y ahora espero poder ya aportarle a mis compañeros en la cancha donde más quiero estar para bien el grupo, hay un gran grupo y esperemos conseguir los objetivos.